El lanzamiento para empresas, proyectos, ideas, proyectos y también para todo aquel que quiera de alguna manera formarse. Este es un lugar de encuentro, un lugar para capacitarse, para tener coaching, para poder vislumbrar qué es lo que un empresario necesita para desarrollarse y a la vez un lugar de encuentro con gente que pueda pensar no sólo en cómo transformar ese emprendimiento en algo productivo y recibir capitales con fondos de inversión, sino también en cómo incorpora talento y conocimiento que también está aquí en la región disponible. Esta sinergia que existe entre lo público-público y lo público-privado es lo importante de este encuentro. Aquí van a venir empresarios, van a venir distintas empresas a escuchar, a aprender y a decir. Y nosotros como público tenemos que estar en el centro de esa escena. Me parece que para la ciudad de Santa Fe que respire innovación este lugar y este encuentro es muy importante.